Yo quiero ser un sinvergüenza, pero un sinvergüenza honesto. Honesto. ¿Honesto? Honesto. ¿A qué llamas tú, honesto? ¿A robarle la mitad de su fortuna a mi padre? ¿A eso llamas honesto? No, yo no le he robado un solo centavo. Él me lo dio. Me lo dio por ser un marido consentidor. Eso vale dinero. No es un robo, es un premio. Eres mucho más mezquino de lo que yo imaginaba. Que ya era bastante. Pero no vas a salirte con la tuya. Ya me salí con la mía, Gloria. Tengo la escritura en mi poder. Bueno, digo mejor, en una caja en el banco. Porque tú serías capaz de romperla. A pesar de todo, Jorge Armando. Voy a separarme de ti. Cuando gustes, mi cielo. En la sociedad con tu padre no dice que estemos como en prisión. No, nada de eso. Cada quien es dueño de su vida. Tú, yo, él. Cobarde. Sucio. Pocombre. ¿Qué más quieres que te diga? Ay, Jorge Armando. Ay, Jorge Armando. Es tanto lo que te odio. No.